El Mercedes AMG GT 63 Pro se presenta con más potencia, aerodinámica mejorada y también listo para el circuito de carreras. El AMG GT 63 Pro viene equipado con un motor V8 biturbo de 4.0 litros que entrega 611 caballos de fuerza y 850 Nm de par de torque. Esta mecánica le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en 3,1 segundos. El Mercedes AMG GT 63 Pro tiene todo lo que se necesita para el circuito. El alucinantemente rápido Coupé de AMG recibe todas las mejoras necesarias para trabajar seriamente en la pista. El Mercedes AMG GT 63 ya es un cohete de por sí, pero la mayoría estaría de acuerdo en que es más un gran turismo que un coche de circuito. Ahí es donde entra en juego este coche. El nuevo modelo GT 63 Pro tiene más potencia, una aerodinámica mejorada y, lo que es más importante, refrigeración adicional para el motor y el sistema de tracción total. El Mercedes AMG GT 63 Pro 2025 se beneficia de 26 caballos de potencia extra y 49 Nm más de par motor respecto al modelo estándar. El motor V8 biturbo de 4.0 litros produce ahora 612 caballos de potencia y 850 Nm de par motor, lo que permite acelerar de 0 a 100 km por hora en 3,1 segundos. Eso es medio segundo más rápido que el GT 3 normal según Mercedes Benz con una gigantesca velocidad máxima de 317 km por hora. Sin embargo, más potencia no es lo que hace del GT 3 un mejor coche de circuito. La aerodinámica y la refrigeración son piezas mucho más importantes del rompecabezas y el modelo Pro tiene más de ambas. El motor tiene dos nuevos radiadores reforzados montados en los pasos de rueda delanteros para aumentar la eficiencia. Los dos diferenciales y la caja de transferencia también tienen sus propios radiadores con bombas de agua para mantener el rendimiento del sistema al well drive durante largas sesiones en pista. El frontal del GT 63 Pro se ha rediseñado con más deflectores de aire y tomas más grandes. También hay un panel de aire activo en el frontal para controlar el paso del aire en función de la velocidad y las necesidades de refrigeración. En total, Mercedes dice que ha eliminado 30 kilogramos del eje delantero. Otros deflectores y aletas montados en los bajos, así como un gran alerón fijo en la parte trasera, contribuyen a aumentar la carga aerodinámica en el eje trasero. El GT 63 Pro lleva frenos carbono cerámicos de serie, con discos de 419 milímetros y pinzas de 6 pistones, es el mayor conjunto cerámico de serie de AMG a la venta en estos momentos. La parte trasera de los discos es de titanio, lo que reduce la masa no suspendida. También hay llantas forjadas ligeras de 21 pulgadas envueltas en neumáticos Michelin Pilot Sport 5. Los ultra adherentes Michelin Pilot Sport Cap 2R están disponibles como opción sin costo. La suspensión hidráulica de Mercedes AMG es de serie en el Pro. También cuenta con dirección a las ruedas traseras, asientos tipo Bucket AMG Performance y un toque de fibra de carbono en el exterior y el interior. ¿Qué lo hace especial al Mercedes AMG GT 63 Pro? Hay un montón de pequeños roadsters de altas prestaciones en el mercado, pero pocos poseen la elegancia general y la facilidad de conducción diaria del GT 63 Pro. Aunque tiene un aspecto decididamente elegante, no es un exótico exagerado, lo que lo convierte en el mejor coche para ir al trabajo. Brilla aún más en los circuitos de carreras gracias a su manejo ultra rápido, sus elementos aerodinámicos activos, su gran cantidad de piezas de carbono y su V8 biturgo, así como al tiempo de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,1 segundos y la velocidad máxima de 320 kilómetros por hora que permite. Mercedes AMG también se asegura de que cada uno de los nuevos GT 63 Pro que lleguen a la carretera sea aún más capaz que sus predecesores. Bueno, así estamos llegando al final del programa y queremos agradecer al Grupo Santa Rosa por habernos recibido aquí en el showroom de la marca Renault ubicado en la avenida República Argentina para la emisión de este programa. También te invitamos a que te acerques justamente aquí al showroom para que conozcas justamente la amplia gama de modelos que ofrece Renault al mercado paraguayo. No olvides también que puedes escucharnos todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Radio Monte Carlos 100.9 FM en el programa Road Up Trip, la versión radio de Clase A. No olviden también que pueden seguirnos a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube que está como revista Clase A, donde pueden ver todos los programas y por supuesto suscríbanse a la revista Clase A, también su edición número 120 que ya está disponible a través de las redes sociales o a través del 0183-388-160. Nos vemos así la próxima semana, como siempre, con la mejor información del mundo motor aquí en Clase A. Clase A, también su edición número 120